con yolanda de las heras iván muy buenas tardes hola buenas tardes de nuevo muy buenas tardes holanda cómo estás bien mira aquí estamos aquí con el semillero azul haciendo vendiendo unos libritos unas manualidades y además bueno presentando nuestra entidad y haciendo para los niños un bueno un punto de libro y unas viseritas para que se lleven a su casa qué maravilla bueno cuéntanos un poco a todo aquel ciudadano de san jones pique no sepa exactamente de qué va la entidad del semillero azul que es lo que es lo que hacéis cuál es vuestra actividad y qué es lo que aportáis al pueblo pues bueno el semillero azul es una entidad artística y literaria en la que se hacen pues charlas se hacen espectáculos de forma permanente por lo menos tres o cuatro al año que son de poesía hacemos también en navidad hacemos villancicos en semana santa se hace también otro espectáculo y luego presentamos diversos poetas hacemos a veces monográficos sobre la generación del 27 hemos hecho la generación del 98 poesía y mujer todo relacionado sobre todo con el mundo literario muy bien y dónde dónde hacéis estas actividades estamos en el carrer luis millet número 20 y número 2 número 2 en el primer piso luis millet número 2 en el primer piso y las actividades las haces allí o cuando por ejemplo hay que hacer algún tipo de pues vamos a recitar pues poesía lo haces allí mismo en el local no 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 nosotros por ejemplo el día 11 de noviembre tenemos en el centro cívico las planas eso es y el espectáculo tanto de semana santa como de navidad se hace en normalmente en el auditorio martípol en el miquel martípol sí sí lo hacemos allí durante bueno ya ya llevamos varios años haciendo haciendo la entidad lleva mucho tiempo yo llevo con ellos tres años una cosa así muy bien perfecto y bueno pues si también tenemos un programa en radio que se llama semillero azul en la sonda semillero azul en la sonda que estamos de cinco a seis de la tarde de los domingos los domingos pero que también nos podéis seguir en el youtube ya sabéis no los oyentes ya lo saben exacto exacto que a veces a las cinco de la tarde apetece estar por ahí dando una vuelta y es un programa en directo o es grabado es un programa grabado pero que se puede escuchar en directo al de cinco a seis los domingos de cinco a seis los domingos se puede escuchar semillero azul donde habláis de poesía habláis un poco de arte literario exacto fundamental así pero también también tratamos otros temas de arte pero sí sobre todo arte literario muy bien y sobre todo pues bueno que la gente quiera que tenga esa curiosidad de que tenga ese interés puede dirigirse a vosotros y puedo hablar con vosotros y puedo participar al finales de lo que sí se puede participar de lunes a jueves tenemos tenemos tertulias o ensayos permanentemente a las seis de la tarde de lunes a jueves pueden venir muy bien tienes una compañera aquí le he prometido que no le iba a preguntar nada pero bueno soy un tramposo iván ya me conoce ya sabe que ya lo sabes yo no lo quería anunciar pero ya lo sabía que pasaría exacto exacto que no es la magia de la radio cuéntame muy buenas tardes con maría josé alonso maría josé alonso tú formas parte del semillero azul sí soy una pequeña semilla eres una pequeña semilla me encanta además porque fíjate llevo una camiseta de son de batsheets que es en inglés las malas semillas de nicker fan de batsheets y alejos a mí esto pero bueno maría josé nos puede contar un poco porque bueno si se nos ha contado un poco la parte extraoficial del semillero azul pero bueno yo creo que maría josé nos cuente un poco la parte extraoficial y un poco lo que se puede encontrar la gente que diga oye pues yo no sé si apuntarme no sé no escuchar o ver qué nos diría vale la pena porque son tertulias muy bonitas donde amplías tu cultura donde la enriqueces y donde bueno y tú sabes que las personas cuanto más cultas sean menos son engañadas totalmente y entonces pues está bonito y claro que sí luego nos entretenemos sobre todo para la gente mayor mira que hacemos muchísimos ensayos hacemos muchas preparaciones para teatro y así pasamos la vida que maravilla bueno yo aparte soy escritora escribo muy bien y bueno ya he estado aquí esta mañana y ya he presentado mis libros con otro grupo de personajes que había aquí y he leído un poema también y bueno pues qué bueno madre josé semillero azul ya sabéis los domingos pues podéis encontrar este espacio en radio de spi puedes encontrar este espacio con nosotros será un placer y bueno aquí en san joan y aquí en radio de spi tiene vuestra casa con lo cual pues muchísimas gracias por colaborar muchísimas gracias por aportar ese punto de literatura que hacen por tanta falta al mundo y hace tanta falta a la ciudad y contar con nosotros como altavoz para poder dar difusión a este espacio desde siempre agradecerlo porque siempre hay rayo de spi ha apoyado esta iniciativa desde el primer día que se presentó y